Ya la conecté Y la fiesta empieza otra vez Ya quiero fumar Un cigarrito me voy a chingar Ando bien relax Pues me aventé un tanque de la guays Quiero bailar Y las morritas están por llegar Esta noche me voy a despabilar Quiero tomar cerveza, vino y champán Tercer elemento aquí va a amenizar Tóquenme esa la de zarapán Y al listar las motos Pues nos iremos todos a andar en el porto del malecón En chinga paseando esto es diverso Ya saqué el rey zarzón Me voy por las zonas donde hace calor Reto que el hielero De puros cuartitos y sobran alcohol En la playa listo está Empieza el reventón Un pasecito de lavada Pa' entrar en acción Diez o quince plebitas Balando alrededor Estapando botellas de whisky Esto es diversión La playa listo está